El presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur destacó el apoyo por parte de la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón en torno a la Ley de Robo de Ganado. Para el jerarca, la protección del patrimonio es uno de los pilares fundamentales en la lucha que libran contra esta problemática. ¿Por qué están todos estos gremios? Porque todos estos están contemplados en la Ley de Robo de Ganado. A la hora de hacer la Ley de Robo de Ganado estaban contemplados todos estos actores que tienen que ver con vigilar el control tanto de ganado en pie como de carne ya estazada. Entonces, por esa razón, estamos participando en conjunto y yo creo que vamos a hacer un trabajo diferente. La unión de instituciones del Cantón es de los pilares de esta lucha que se libra. Habíamos trabajado muchísimo, inclusive desde la formulación de la Ley de Robo de Ganado. Hemos tenido un gran apoyo aquí por la parte de don Edgar Ramírez y don Randy Trejos en su momento. Y ahora, a lo que vinimos, a la reactivación ahora de la Comisión, bueno, significa muchísimo por la sencilla razón de que lo más valioso para la Cámara de Ganaderos, o una de las cosas valiosas, es el patrimonio en los ganaderos. Y el patrimonio en los ganaderos en cierto momento se ha visto afectado por el robo de ganado en pie y el robo de estas en las fincas. La idea de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur es que el plan que se desarrolla en Pérez Celedón contra el robo y el destase de ganado se pueda replicar en otras zonas del país. Debo decir, siendo un dirigente nacional, que es la primera Cámara de Ganaderos que está haciendo esto, es importantísimo y ojalá pudiéramos trasladar este conocimiento a otras regiones. Es un plan piloto por seis meses. Por seis meses estamos contratando a alguien oficializado, como si fuera un funcionario de Senasa, pero oficializado por Senasa, pero pagado por la Asociación Cámara de Ganaderos, para lograr llevar a cabo un trabajo bastante estratégico que tenemos planeado. Todo el trabajo se enfoca en darle término positivo a los casos de robo y destase. Eso es lo que es la interacción que va a ver, la articulación que vamos a tener con esa persona que tenemos entre toda esta comisión. Vamos a tener una articulación. Entonces aquí es el llamado, y ojo, el llamado a todos los ganaderos asociados y no asociados que tienen la desgracia de que les estasen una res o les roben una res, a que pongan la denuncia en la OIJ. Y no solo la pongan la denuncia en la OIJ, vengan y lo digan aquí en la Cámara, aquí nosotros lo que haríamos es coordinar. Las instituciones del Cantón están unidas en esta lucha contra lo que se piensa es crimen organizado.